¿Qué onda banda? Ahorita con todo el rollo de que hay mucha gente en cuarentena, he visto que mucha gente está subiendo opciones de ejercicio en casa, de HIIT y demás, pero en cuestión de ejercicios de fuerza, pues a veces hay muy pocas opciones, además son muchas cosas para el tren superior, por la falta de equipo. Si no tienen equipo y quieren darle fuerte tanto a los tríceps como al pecho, una muy buena opción es de la lagartija tradicional, irla volviendo más difícil para recargarlo mucho más en una mano que en la otra. Esto es un push-up normal, para volverla más complicada para uno de los brazos y poderla sobrecargar mejor, entre más aleje mi brazo contrario, se va a volver más difícil. Lo último que podríamos hacer para convertirla en más difícil sería hacerlo a una sola mano, ya dejando aquí. ¿De acuerdo? Eso me puede ayudar mucho a trabajar mi masa muscular sin necesidad de tener que ponerle más, de que no tengamos mancuernas o barras también en su casita. Saludos.